La vida real y la ficción han tomado siempre al cianuro como una palabra letal. Dicen que el mariscal Rommel, en la Alemania nazi, se quitó la vida con una pastilla de cianuro luego de haber fallado un atentado contra Hitler. Es sabido que tropas de asalto o espías han portado esas pastillas de cianuro, conocidas como pastillas del suicidio, para ser utilizadas en caso de caer en manos enemigas. Es decir, tanto por datos recabados en clases de química como por haber consumido libros de historia o films bélicos o de espías, es sabido que el cianuro no es bueno, no es nutritivo. Sin embargo, hace pocas horas el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, aseguró en una entrevista periodística que el ser humano puede consumir cianuro, que nadie debe asustarse. El cianuro es una sustancia química que existe en la naturaleza en ínfimas proporciones, en algunas plantas, almendras, semillas, pero un funcionario de minería debe hacer frente con responsabilidad a los reiterados derrames originados por la barricol. Ya de por sí, no es nada simpático que liberen a las mineras de las retenciones, que dejen poco en los lugares donde producen las extracciones, sino además falta que los funcionarios afirmen que el cianuro es saludable y con un poco de cloro en el agua se transforma en inocuo. La minería, como sabemos, es un mal necesario porque gran parte de lo que utilizamos y consumimos viene de allí. Pero eso no quiere decir que no se tengan que tomar los recaudos para que su funcionamiento se ha realizado dentro de todos los requisitos y acciones que cuiden el medio ambiente y a los seres humanos. Es absolutamente irresponsable, señor Capello, además teniendo el cargo que ostenta, decir alegremente que el cianuro es una cosa de nada. Cuando uno lee estas declaraciones no sabe si está hablando en verdad un funcionario que debe bregar por un desarrollo minero lo más sustentable posible, o con el abogado de la Barrigol que anda por la vida cantando Contamíname.